El amable hombre vio dos diminutas patas blancas debajo del camión. Eran las de un gatito que, asustado, se aferraba al neumático. La madre gata se escapó, dejando a su bebé, por lo que el hombre decidió quedarse y ayudar. Desde que la pequeña se escapó de su familia felina, se escondió debajo de una camioneta. El hombre esperó a que regresara la madre del gato, pero fue en vano. Entonces buscó otros gatitos que también necesitaban ayuda, pero no encontró ninguno. El vagabundo que se aferraba al neumático era el único gatito de la zona. El hombre tomó una foto y se la envió a su esposa. Mi marido me envió una foto y me preguntó, ¿puedo llevarla a casa? ¿Quién podría decir no mirando esa cara? Nuestro héroe recibió la aprobación de su esposa y ahora tuvo que sacar al bebé asustado del auto. Pasó mucho tiempo antes de que el pequeño peludo se atreviera a salir de su escondite. Entonces el hombre inmediatamente la agarró y se dirigió a la clínica veterinaria. Lo primero que hicimos fue llevar a Axel al médico. Le dieron todas las inyecciones de las que dependen los gatitos. En ese momento solo tenía entre cuatro y cinco semanas. En el hospital descubrí que era una niña, la bola esponjosa ahora está limpia y fresca. Ahora Axel está descansando en el sofá con la barriga llena. La vida ha mejorado mucho para ella en las últimas dos semanas. La niña se llamó a sus amigos peludos Axel. Desde entonces ha estado segura, abrigada y bien alimentada. La niña se enamoró de su hospitalaria casa y de todos sus habitantes. A veces los gatos nos encuentran en los lugares que menos esperamos. Gracias al hombre que pasó por aquí y ayudó al gatito a encontrar una familia amorosa.